El Tribunal Oral Federal I de Buenos Aires condenó a una pena de 20 años de prisión por crímenes en el Plan Cóndor al último dictador argentino Reinaldo Viñone. Condenar a Santiago Omar Riveros de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento por considerar al autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor, que concurre materialmente y como autor mediato con el delito de privación ilegítima de libertad cometida por funcionarios públicos con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, reiterado en 20 oportunidades. La justicia argentina además fijó penas de entre 8 y 25 años de prisión, a quien se acusado se absolvió a dos por la represión coordinada entre las dictaduras militares del Cono Sur durante los años 70 y 80 mediante el Plan Cóndor, un veredicto que se conoce después de un dilatado juicio histórico. Nora Morales de Cortiñas, referente de las Madres de Plaza de Mayo y defensora de los derechos humanos, celebró el veredicto. Nosotros somos un despejo al mundo hoy y tiene que servir de ejemplo para que en todos nuestros países hermanos también la justicia actúe con perseverancia y con fuerza para que no quede ningún genocida impugno. El benedicto se dio a conocer después de 16 años de tramitación del primer proceso en Latinoamérica que investiga las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay por cometer crímenes contra al menos 106 víctimas, entre las cuales hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos, 10 argentinos y un ecuatoriano.